de lo normal y tan insidiosa y pues habíamos tratado de manejar esto de manera muy prudente, de manera muy confidencial, sin embargo es importante que sepan que lo que está acusando Kimberly es con un síndrome de abstinencia. Sin que ella nos dijera, ella estuvo consumiendo alguna sustancia que no es buena para la salud, incluso la consumió por última vez el domingo antes de acudir a su procedimiento, ella se operó el martes. Esto no nos lo dijo, no nos enteró al equipo quirúrgico, incluso cuando se le preguntó específicamente en la historia clínica, ella lo omitió, no nos dijo tampoco el tipo de seguridad y de adicción que ella estaba cursando y es por eso que la evolución posoperatoria no ha sido del todo satisfactoria.